en peruanos en el mundo una infracción cambió la vida de esta doctora mi turno recién acabo de salir de turno así que no regreso hasta unos dos o tres días más el marino nos dice cómo aprendió a navegar en la vida porque tan cerca poner otro negocio bueno voy a hacer mi propia competencia y yo voy a hacer la idea de que otra persona ha puesto un negocio y el rey de los impuestos en queens ellos vienen de virginia imagínate hasta nueva para hacer sus taxis peruanos en el mundo desde la costa atlántica de los estados unidos este domingo 19 peruanos en el mundo décima temporada por sur perú buenazo